Que se recuerda a tenerte sin ropa Que se recuerda a tenerte sin ropa Donde voy, tú siempre irás Donde voy, tú siempre estarás Vamos a tratar de mí, vamos a plenar Vamos a hacerlo todo lo que se entenderá Si tú me quieres, hago lo que quieres Vamos a tratar de mí, vamos a tratar de mí